3, 2, 1 Nos fuimos para la plaza del divino salvador del mundo acá en nuestro querido país el salvador ya que se inauguró el árbol más grande de todo el salvador entonces miren nos fuimos nosotros no nos queríamos perder todo esto y pues lo primero que se ve son las ventas de comida allí hay de todo usted puede encontrar que carne que panes con pollo que tacos lo que usted quiera y lo va a poder encontrar y bueno miren aquí hay una barbaridad de ventas y que usted va a tener donde escoger donde comer y todos estos días aquí van a estar usted ya sabe que todos los días hay diferentes shows pero yo no quiero hablar mucho en este vídeo yo quiero enseñarles a ustedes qué es lo que se vivió un poco de lo que se vivió porque no lo vimos todito ya que pues había demasiada gente entonces nosotros ya no alcanzamos a ponernos ahí justo donde estaban haciendo el show pero habían pantallas grandotas para que los que no podíamos estar ahí cerca pudiéramos verlo aunque sea ahí y algo vimos y la verdad es que todo estuvo bien bonito pero aquí les voy a dejar algunas tomas para que ustedes puedan vivir ya que están lejos pero que puedan vivir un poquito de lo que se celebra acá en el salvador espero que les guste el vídeo y y y y y y y y y ¡Gracias! 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 ¡Gracias!